Hola, soy Ezequiel de Home y este es un departamento amoblado en la comuna de Santiago Centro. Tiene vista despejada poniente, televisor, juego de living, la cocina totalmente equipada, tiene lavadora y secadora, tiene por aquí un closet adicional y la habitación con cama de dos plazas, cortinas instaladas, un amplio closet y el baño totalmente equipado con tina por acá. ¡Gracias! ¡Gracias!